¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es el único libro que mantiene su nombre en el idioma original, su nombre está escrito en griego, por eso dice Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelación, no significa ni tiempos finales, ni juicio final, ni señales, como muchos creen, donde solamente se toma como un libro de cábala para saber qué es lo que va a suceder, sino que es un libro donde Dios nos habla y a través del profeta Juan y a través de un ángel que le revela, trae la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La clave de este libro es la revelación que Dios quiere dar a los hombres. La importancia de este libro es la revelación que Dios quiere traer para cada uno de nosotros en cada día de nuestras vidas. Por eso es un libro tan importante, pero pese a eso, es un libro sobre el cual pocas veces se predica. Es un libro sobre el cual pocas veces se habla, más allá de hablar sobre señales o utilizarlo para determinados juicios o para bajar determinadas sentencias. Y es un libro que pocas veces se lee. Se lee poco porque ha resultado un libro de lectura que no es fácil, no es una lectura sencilla, no tiene un vocabulario simple, sino que por el contrario parece un libro de características más bien crípticas, en códigos o con formatos de acertijo. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con el espíritu con el cual se lo lee. El texto completo es una revelación de Dios. Lo importante es saber qué es lo que Dios te quiere revelar y cómo tal debe ser tomado. Y no se toma en cuenta al punto tal de que en el pasado, en tiempos más antiguos, este libro directamente no era leído. No era leído porque se consideraba que este libro era para aquellos que iban a quedar después de la venida del Señor. No era para los creyentes, era un libro que no hacía falta leerlo, porque en realidad se refería solamente a aquellos que no fueran partícipes del rapto y que se quedaran a vivir la tribulación. Y se dejó de entender el concepto que se baja ya directamente desde el capítulo 1. En el capítulo 1, en el verso 3, dice Bienaventurado el que lee y oye estas palabras de la profecía, y guarda todas las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. No leer el libro, no participar de él, es perderse las bienaventuranzas que Dios quiere para tu vida. No buscar en él, o solamente utilizarlo para ver qué es lo que pueda llegar a suceder, como si fuera un horóscopo, hace que no puedas recibir todo lo que Dios te quiere dar en tu vida. Por eso para introducirnos en este libro, en el cual vamos a tratar pero más adelante, hoy solamente quiero hablarles del contexto, de cómo el libro fue escrito, dónde, cuándo y bajo qué presión u opresión existía en ese tiempo. Por eso para entender el contexto, debemos entender de que Juan, ese que era el discípulo a quien Jesús amaba, ese que descansaba en el regazo de Jesús, ya a su vejez, siendo un adulto, cerca del año 60 después de Cristo, él comienza a tener situaciones de conflicto por la realidad política que se vivía en ese momento. De los lugares donde él vivía, el Imperio Romano era quien existía con todo el poder. El Imperio Romano era quien decidía qué pasaba y qué no pasaba. Tenía, por supuesto, reyes a sus alrededores, reyes de los distintos lugares que trabajaban para el Imperio Romano, pero era el Imperio Romano quien tenía poder. Y la prédica del Evangelio, la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, traía conflictos en las zonas. Todos sus territorios podían recibir problemas y dificultades para todo lo que venía sucediendo. Por eso en ese tiempo, la pena que se le aplica a Juan es el exilio. Juan es exiliado a la isla de Patmos. La isla de Patmos no era una isla desértica donde Juan vivía solo en una caverna y era abandonado a morir. Tenía muchas personas que convivían en ese lugar, todos exiliados. El exilio era la pena máxima en la época esa. El exilio era peor aún que la pena de muerte. Tanto para los griegos como para los romanos, la pena de muerte era una pena final, pero terminal. En cambio el exilio era una pena permanente, no poder volver a tu hogar, no poder volver a tu casa, no poder ver a tus conocidos. Quizás eso hoy te resulta, antes te resultaba muy difícil, hoy es fácil de entender. Estamos en medio de una situación de violencia viral, de pandemia, donde la gente está aislada. Donde se encuentra a través de las redes sin poder ver a sus conocidos. Pero en esa época, esa era una pena tremenda. Saber que habías sido echado de tu tierra, que no podías volver, saber que ibas a terminar tu vida en un lugar con gente desconocida, lejos de tu familia, lejos de todo lo que amabas y sin poder hacer lo que realmente querías. Eso era la pena que Juan estaba viviendo. Y sin embargo en ese tiempo, en esa pena donde él vivía, Dios seguía utilizándolo. Dios tenía un propósito todavía con Juan para terminar de cumplir sobre su vida. Por eso dice la palabra que en un momento determinado, en el día del Señor, Juan recibe a través del Espíritu una revelación a través de un ángel. Y en ese contexto es donde Juan comienza a escribir esto. Comienza a escribir esto donde trae revelación sobre lo que Dios quiere hacer. No sobre los tiempos finales, sino sobre lo que Dios quiere hacer para la humanidad. El libro de Apocalipsis o de Revelaciones, como es su título en otros idiomas, no es el único libro que habla de los tiempos finales. El mejor ejemplo es el libro de Daniel. Daniel dentro de sus profecías habla de los tiempos finales. También dice lo que va a suceder, pero tiene una diferencia que es notable. En el libro de Daniel, Dios le dice, guarda estas profecías, séllalas y guárdalas, porque no son para este tiempo. Son de aquí a mucho más adelante. Pero cuando llega al libro de Juan, cuando Juan recibe estas profecías, lo que Dios le dice es, manténelas abiertas, manténelas vivas, porque esto es para de aquí a poco. Quizás vos te estás diciendo en este momento, pero esto lo recibió hace dos mil años. ¿Cómo de aquí a poco? Es que para los tiempos de Dios, un minuto es como un siglo y un siglo es como un minuto. Y eso hace que esos dos mil años sean, sin embargo, la presencia de Dios en el cual Dios está por cumplir en cualquier instante su promesa. No sabemos los tiempos en los cuales Dios va a determinar la venida del Mesías, pero sí sabemos que su profecía se cumple y que esa profecía viene de aquí para nosotros. Juan en ese momento vivía en plena dominación romana. Estaba en la isla de Patmos aislado, pero no estaba aislado del dominio romano. La isla pertenecía al imperio romano y debía escribir la revelación, pero mandándola de una manera para que aquellos que la pudieran leer pudieran interpretarla. Pero aquellos que no debían recibir interpretación no pudieran entender de lo que estaba hablando. Por eso Juan en todo momento se refiere a Roma como Babilonia. Babilonia que no pertenecía al imperio de ese tiempo. Babilonia ya había dejado de existir hace muchos siglos. Sin embargo, el imperio predominante en ese momento, que era Roma, Juan lo asimila, así como Daniel lo tenía en ese momento, a Babilonia. Por eso muchas de las palabras que están expresadas en este libro no son de fácil entendimiento. Porque cuando lee uno, tiende a leer y a interpretar de manera literal. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, como su título lo indica, es un libro de revelación. Por lo tanto, debe ser interpretado desde la revelación que el Espíritu Santo te da. Para entender este libro debemos entrar a él a través de la oración y a través de recibir revelación del Espíritu. No está escrito para ser leído de manera literal, ni mucho menos interpretado de manera literal. Ya Jesús nos había enseñado esto. Jesús nos había enseñado durante su tiempo de caminar la tierra que él muchas veces le decía, Les voy a hablar, pero les voy a hablar en parábolas. Para que aquellos que tengan oídos entiendan, pero que aquellos que no tengan oídos abiertos a lo espiritual, no puedan entender de lo que estamos hablando. Para que aquellos que le tiene que llegar la simiente, la puedan recibir y pueda crecer fértil, pero al mismo tiempo aquellos que no van a intervenir, no puedan interrumpir el proceso de siembra. Por eso la palabra llega de esta manera. Por eso a veces este libro es de difícil interpretación. Porque algunos lo toman como un libro para leer, como si fuera un horóscopo. ¿Qué es lo que va a suceder? Es el diario de pasado mañana, donde yo tengo la visión del futuro. Y en realidad es un libro donde está escrito de distintas maneras. Lo primero que tenemos que entender al entrar a abordar este libro, es que este libro Juan lo escribe como carta. No está escrito con capítulos, ni versículos, ni muchísimo menos títulos. Este libro está escrito como una carta. Y esa carta está escrita porque Juan recibe una revelación a través de un ángel del Señor sobre lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Este libro, esta carta está dividida en tres bloques. Por eso, para entrar a este texto, para entrar a este texto, lo mejor es quitar todos los títulos, quitar los capítulos, quitar los versículos, y empezar a entenderlo con las comas y los signos de puntuación, los puntos finales y los puntos aparte que Juan nos invite a recibir. Entendiéndolo de esa manera y entendiendo que son tres partes, el libro puede ser dividido de la siguiente manera. Una parte que tiene que ver con cartas. Las cartas que el ángel le pide, que Dios le pide, que Juan le escriba a las iglesias. A esas siete iglesias, que no son las únicas siete iglesias que existían en ese tiempo, pero cada una tiene una representación especial, cada una tiene un significado especial, por eso se dirige a cada una de ellas en particular. Todas las demás se podían asimilar a alguna de ellas, todas las demás se podían homologar con alguna de ellas, por eso no escribe a las veinte, a las treinta, a las cincuenta iglesias, le escribe a las siete, los siete modelos que existían en ese momento, los siete modelos de iglesias sobre el cual se estaban desarrollando. Y esa es la primera parte. La segunda parte habla de señales. Señales que se tienen que dar, pero no necesariamente de manera una atrás de la otra, inmediatamente una atrás de la otra, sino señales. Y tampoco para ser interpretadas literalmente, sino señales que pueden ser representadas por. Por ejemplo, el texto dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir descendiendo de los cielos en una nube blanca. Si yo tuviera que interpretar esto de manera literal, podría pensar que los días en los cuales no hay nubes, el Señor Jesucristo no va a volver. Y eso es un error, porque lo que me está tratando de explicar Juan, es que el Señor va a volver desde los cielos, el Señor va a bajar, y el hecho de que baje en una nube lo que va a hacer es que no me va a permitir verlo, sino que simplemente lo voy a recibir cuando Él esté ya aquí. No voy a poder anticiparme porque la nube me va a ocultar esa bajada. ¿Por qué no habla de una nube negra? Porque se le ocurrió de ser una nube blanca. Porque no tenía por qué ser de otro color. Entonces, yo no puedo tomarlo como un hecho literal. Dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nunca voy a saber cuándo, pero tengo que estar siempre preparado. Si yo lo tomo literal, los días de sol, por ejemplo, no esperaría que Jesús venga. O los días en los cuales está lloviendo, tampoco, porque no hay nubes blancas, solamente son grises o negras. Y con eso quiero ejemplificarte el tema de la literalidad. Lo mismo pasa con las señales. Muchas señales son la indicación del camino. La señal es una referencia de que así como eso se cumple, Dios va a cumplir la otra promesa. ¿Y cuál es la otra promesa? Que Cristo vuelve. Cristo vuelve a buscarnos. Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Y esa es la promesa clave. Hay gente que se queda en las señales. Quedarse en las señales es no estar preparado para recibir lo que viene. Porque la señal a veces te abruma, la señal a veces te asusta, la señal a veces te agota, te cansa. Pero eso no significa que no sea una señal. La señal te dice dónde estás. La mejor analogía para entender una señal y el proceso de señales es pensar en un viaje en una ruta. Cuando salís a la ruta y vos tenés un destino marcado, vas a esperar encontrar carteles que te guíen en ese camino. Pero si al primer cartel que tiene el nombre del lugar a donde vos te vas a dirigir, te parás, nunca vas a llegar al lugar. Porque ese no es el lugar. Es simplemente un cartel que te dice que vas en el camino correcto. Para esas son las señales. Así son las señales. Las señales tienen que ver con este tipo de cosas. Donde Jesús te dice, y Dios te está avisando, así como se cumple esto, así se va a cumplir lo otro. Entonces aquellos que se preocupan por las señales permanentemente, sin entender lo que el Señor quiere traer para su vida. Muchas veces se asustan ante las señales, sin entender que lo que Dios está diciendo, si estás viendo esto, es porque ahora, en poco tiempo, vas a venir que yo vengo a buscarte. Esa es la clave de esto. Y por último, la última parte de este texto, habla de lo que va a hacer después de que Cristo venga a buscar a su iglesia. De lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya estando allá en la gloria, también lo menciona. Pero de lo que va a hacer con lo que queda aquí en la tierra. Por eso es importante que cuando uno tome este texto, tome este libro, se inicie en esta lectura, lo haga con una oración previa. Con la mente abierta, pero también con el Espíritu abierto, para dejar que el Espíritu Santo te revele todo lo que Él te quiere dar. No sólo para tu momento, no sólo para tu vida, sino para todo lo que el Señor te quiera mostrar. Todas las claves que vienen por delante. Quien toma este libro como un libro de señales o de anuncios, probablemente se pierda toda la bendición que Él quiere traer. Toda esa promesa de Dios que tiene, cuando Él te dice en el versículo 3 del capítulo 1, Bienaventurado el que lee y guarda estas palabras. Bienaventurado para aquellos que enfrentan y encaran este libro con ese amor por Jesucristo, por saber lo que Dios quiere revelar y con esa pasión de poder recibir del Espíritu Santo lo que Él te quiere traer. Con esa oración que te permite decir, Señor, mostrame lo que está oculto. Mostrame a aquellos que todos ven, pero que nadie puede identificar. Porque de eso se trata. Que las cosas están a la vista, pero el enemigo las ha pintado o Dios las ha guardado para que los enemigos no la puedan ver. Pero aquello que Dios quiere mostrar a sus hijos, lo saca a la luz y te lo va a permitir ver a través de la oración. Espero que este taller te haya servido para abrir tu interés por el libro de Apocalipsis. Si alguna vez lo leíste y pensás que sigue siendo un enigma, puedas involucrarte y empezar a leerlo de otra manera. Puedas interesarte por investigar en la palabra, por bucear en la palabra, pero también por recibir todo aquello que Dios te quiere dar. Por eso te invito, a partir de este tiempo, a que te contactes con nosotros. Luego de esta breve charla van a poner las placas donde van a estar las instrucciones para que te puedas contactar. Las formas de contacto que tenés para llegar con nosotros. Y a través de ellos puedas involucrarte. No solo para formarte, sino también para crecer en lo espiritual. Para poder recibir palabra de Dios y para poder entenderla. Por eso te invito a que te contactes con nosotros, con el Centro de Estudios Nueva Vida. Y que puedas seguir recibiendo, ya sea a través de este medio, o presencial, o semipresencial. Como son las distintas formas para que Dios pueda seguir bendiciéndote. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias.